Gracias a nuestra estrategia El Campo a Toda Marcha, los cultivos del Atlántico tienen su comercialización garantizada. En la mano con Olio Flores, uno de los grupos empresariales con más experiencia en agricultura del país, nuestros campesinos de palma de aceite y limón Tahití tienen garantizada la compra de sus cosechas. Para los próximos 20 años, debido a que desde la gobernación financiamos 3 años de asistencia técnica directa en los cultivos para que sus proyectos sean altamente productivos, pero también la asistencia incluye la estructuración de los proyectos productivos, la elaboración de planes de negocio y el acompañamiento en la aprobación de los créditos ante las distintas entidades financieras. Todo esto bajo un esquema de asociatividad que reduce el riesgo ante los bancos y permite que los trabajadores puedan participar en las utilidades de la comercialización.